Si miren manda les explico no onda que son tortugos y creo que el tortugo fue el mínimo problema He visto otro tortugo ya lo vi ¿Qué nivel es este? Con razón, con razón, me gusta gastar flechas a lo pender ¿Qué nivel es? 130 y algo Es nivel 70 A ver, acabo de ver otra vez el tech que me vi hace rato, creo que ya es tan pasivo, pero deja ver qué nivel es Ok, con razón no lo podía matarlo, es nivel 218 Oh wey, yo aquí con este pinche hombre tortugo Yo vi como este pinche tortugo se pegó el tiro con dos megalodones y sobrevivió wey Y lleva unos 20 flechazos en el hocico y sigue sin morir wey ¿Qué nivel es este tortugo? 133 No es tanto, no es tan exagerado como para que aguante esto wey Pues yo creo que voy a matar a este tortugo que tengo aquí nivel 73 Que tal te caerían unos espadazos perro Un buitre Ok, parece que es mala idea No, 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 hijo de tu puta madre No, 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 esto ¿Pueden ser balas con narcóticos? Balas no Los dardos serían nada más, ¿eh, da? Sí Eso serían con el ref ya nada más, ¿eh, da? Hola Ah, ok Esto Este No Uh, a huevo ¿Qué verga fue ese sonido? Ay, otro puto pego más, tax, ¿por qué? Ah, ya vi, ya vi No, mames, suena un chingo, wey Ay Ni le atiné Son niveles muy altos a la ver Ah, como nada más pego Un momento Ay, verga, se hace el cemento No, mames, la verga Oh, wey, aquí está en la quirocámara, wey ¿Dónde? En el 51 está en la quirocámara Ah, para construirla, yo pensé que te la hubieras encontrado o algo Ah Creo que valió verga mi tortugo Hola, guapos ¿Cómo están, hermosos? Dejamos esto Eso era lo que me daba machín peso a la verga chat Entonces, ¿qué dicen chat? ¿Vamos a una excursión o qué? Mira, si tienes mucho peso es porque estás bien pincho obeso por la cuarentena Sí Ya, boludo Este, pues, o sea, varios youtubers hicieron disque sus cancioncitas donde se rostizaban a ellos mismos Y, pues, esa de Indy es de su roast yourself ¿Y cuándo te vas a rostizar a ti mismo, Commander? Cuando sea youtuber famoso, a lo mejor No sé, capó ¡Vámonos! Va a estar demasiado, demasiado alta, wey ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y qué onda con Amos? ¿Se lo alcanzó a descargar o no? No, qué mañana No creo Vámonos, wey Ok, 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 viene, viene ¡Let! ¿De qué verga hablas, Waku? Eso no debería ser posible Güey, ¿qué quieres? ¿Que te mande la puta captura? Sí ¿Estás en el servidor? ¿Seguro? Sí Mi casa con trabajos es de piedra, güey Se lo mandé al Commander Porque era el contactor No, 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 estúpido, ven Sí, tío, es... Es una base grande Eso es una base, ¿eh? ¿Neta? Sí ¿Crees que sea ya la... 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 llamar y... su... vato? Puede ser No mames ¿Neta ya estás casando a un argento, güey? Sí, güey, pero... ¡Ey! ¡Ven, pendejo! ¡Fua! ¡No mames! Güey, es que ya no tengo flechas, güey Tiene media hora huyendo Pero neta no lo puedo bajar, güey Solo si es una reverenda, pero verguiza, güey Güey, estoy viendo que la construcción es una construcción este del propio arc Pues sí, porque según yo no entiendo No creo, crack Nivel 133, inconsciente ¡Fua! Ah, o sea que sí, ya lo hubieras dejado inconsciente Sí, güey, pero fue una verguiza, güey Porque me agarré el tiro contra dos putos buitres, güey Maté uno y el otro buitre no sé qué nivel haya sido, güey Si el que maté era 150 No sé qué puto nivel... Y aquí hay un diente de sable Y no tengo nada de vida Literalmente fui a mi casa por el rifle, güey Porque está durísimo todo aquí, güey Y aquí hay un diente de sable Amar a Dios en tierra de indios Güey, es un nivel exagerado, güey Güey, es que todo tiene un nivel exagerado Excepto el tameo, porque no mames, está lentísimo, güey Sí, no, o sea, es que, te digo Todo tiene un nivel exagerado de... Juan, saludos, máster Acabo de farmear un chingo de metal, güey Voy a estar mamadísimo, güey Neto no van a saber de averguiza que les espera, güey Este, ¿cómo le vamos a poder hacer para bañarlo del cero, güey? Hay que... 43 No te veo, güey No vas a ser yo No vas a estar conmigo La voz del commander se quebró de repente Y en ese momento El commander sintió el verdadero terror Hijo de perra, güey Ya te saqueó la base No, 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 no Algo le pegó a mi trico, güey Vas a ver, mierda frita, güey No, se peleen Venía emputadísimo por mí Pues le pegaste al trico ¿Qué querías que hiciera el trico? No, no, pendejo Primero te pegué a ti Y el trico vino por mí A mí no me pegaste ¿Me pegaste? Sí ¿Qué es un trico? Triceratops Ah, bueno Lo bueno es que siempre hemos sido amigos Comanda Ahí está No, va a ser el primero el que me coja Güey, es que nunca había sido tan chino farmer No, neta, güey No, no es posible Dónde se senta a este capo Dos mil A ver Oh, mira quién llegó El Mark Cook Ah, lol Una eternidad más tarde Ah, qué pendejo estoy Si traía esto Ay, odio mi vida, güey Odio tu vida Haces bien Oye, ¿y no crees que te coma ese perro? Pues quién sabe El mitad lobo Al rato que te huele toda la noche, güey Tú no quieres que te coma Adíjate Qué pasó mientras me fui El maldito mató mi El maldito mató mi dodo, güey Se le va a caer el cantón, güey Uy Uy, andaba apestoso, no, man ¡Hmmm! ¡Gingada, madre! Ya comenzamos Ningún lado, crack Tu puta, man ¡FRUTA! Me duele la espalda ¿Te sigue doliendo la espalda, güey? Macizo, güey. Necesito que alguien me truene la espalda. Te dé una tronadita de... Una tronadita de anís. Una tronada de tripas. O aplicas el meme de... De que si te antoja un masajito, de esos ricos que te truenan el cuello y te mueres para siempre. Se pasó de verga el guato. El de que te den un tronadito de cuello, pero de esos de los que ya no despiertas. Que ahí te quedas, güey. Era un tirito amistoso, le pegué con silenciador. No, no, no. Pega menos. ¡Oh! ¡Mame! Güey, yo creo que me voy a... Mi base, güey. En sí. Pues ya te quito todo lo que traías, ¿eh? No mames, güey. Se lo conseguí bien rápido. No voy a hacer más balas. Acabo de hacer como putos 800 de polvo. Ruedes de conexión contraseña incorrecta. ¡Ah, caracas! No veo nada, güey. Esto va a ser como un encuentro religioso, güey. ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Ajúdame, señor! ¿Qué de f***? ¡Ajúdame, señor!